Bueno, como ya terminamos el tema de Ciencias Sociales, entonces vamos a recibir a la directora que nos trae una sorpresa tan muy, pero muy... ¡Sí! 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 Mejor dicho, niña, vea. Va, Sara, por favor. A mí eso me estresa... A mí también, porque... Porque es que yo no sé para qué mandan esta tecnología. ¡Sí! ¡Porque, vólte! Espere un momentico, por favor. Se sienta, gracias. ¡Sí! Profe, mire el ábaco. Hay decimales. Profe, mire, míreme. ¡Ay, por favor, Juanita, espérate un momentico. Esperemos a que todos vamos al mismo ritmo para que terminamos todo... No, es que Juanita corre mucho. No, 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 no debe correr tan... Tiene colores, bolitas Muy hermoso y todo, pero hay que esperar Pausado, pausado Profe, yo encontré algo mejor que Juanita Mira, en internet hay una página de agentes matemáticos Mira, eso es más chévere que se ha dado con tan abrido No, 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 todos los programas... No, no, miren, miren esto, esto está más divertido Espérate, espérate Laura, Laura, ¿cómo vamos? No, no, no Laura, no me levantes los hombros Solamente me tratas de explicar cómo vas con el XO Dímelo a mi sola, mira que todo el mundo está ocupado Dímelo ¿Cómo vas? Por favor, déjate el mamá Profe No, no, Sara, estamos trabajando con el XO Profe, mi XO está cargando No, Sara, qué pena, pero es que es una herramienta Para que tú estés molestando a los compañeros Pero si la mía vino desde el municipio No, 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 Sara Vamos a organizar en parejas y vamos a practicar Con el XO Y yo también me voy a sentar con Sara A ver si trabajamos Unas ventanas abiertas y otras nos vamos a ajustar Nos vamos a... Adiós ¿Qué es lo que más me está escuchando? ¿Qué es lo que más me está escuchando? ¡Ja, ja, ja! Gracias.